Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud. Ya que hoy responderemos a algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra. Y uno de ellos nos pregunta, ¿qué pasa cuando te duelen las manos? Lo que pasa es que la inflamación de las articulaciones como consecuencia de alguna enfermedad. Las enfermedades que son más frecuentes afectan a la mano. Son la artritis reumatoidea y la artritis de la psoriasis. Además del dolor, suele haber rigidez de las articulaciones. Sobre todo al levantarse por las mañanas. Y también pueden padecer de hinchazón. Esperamos haberle respondido a su pregunta. Si usted gusta seguir o compartir nuestra página, para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes. Que Dios me los bendiga. No le decimos adiós, sino un hasta pronto y cuide su salud.